Costamar Travel, representante de Royal Caribbean en el Perú, tiene los mejores precios para tus próximas vacaciones. La diversión está asegurada en el Rhapsody of the Seas, saliendo de Panamá el 30 de diciembre por 8 días y 7 noches, desde 1935 dólares por persona, en cabina, con vista al mar, sin necesidad de visa americana y con todas las comidas y las bebidas ilimitadas. Si piensas en viajar, piensa en Costamar.